Nació como un proyecto escolar, pero ahora un grupo de cinco jóvenes se ha propuesto seguir apoyando a asociaciones civiles, porque ha visto que pueden marcar la diferencia. Jimena Núñez explica cómo nació esta iniciativa. Teníamos que hacer un proyecto a la escuela sobre apoyar y aportar a una institución socialmente o como nosotros podíamos aportar. Y a Natalia, a través del contacto que tiene con su doctora, se le ocurrió que podíamos ayudar a esa institución. Y empezamos a investigar y nos empezamos a contactar con la presidenta y quien está en cargo de la institución. Natalia Esteves agrega. El proyecto constaba en eso. Teníamos que hacer equipos y cada equipo tenía que apoyar a una institución civil. Y como yo realmente padezco artritis oriásica, pues yo sé que la doctora Ana tiene una institución y por eso decidimos apoyar a esa. El equipo eligió a la asociación Una Sonrisa al Dolor, que apoya a pacientes con enfermedades reumáticas. Le ayudó a recaudar fondos para poder aportar para la compra de medicamentos, muchos de ellos muy costosos. Y que al ser enfermedades crónicas son para siempre y el dejarlos de tomar complica los síntomas y abona a la progresión de la enfermedad. Pero su proyecto no se trata solamente de aportar recursos, sino también de compartir con las personas que acuden a los talleres y pláticas. Explica. También parte importante de gente que tiene enfermedades es la compañía y el sentirse apoyados, porque realmente las enfermedades reumáticas son enfermedades que para la sociedad son invisibles. Entonces, ahí encontramos también un poco de lo que voy a llamar como falta de empatía, porque pues realmente son enfermedades que la gente no conoce. Entonces, la gente muchas veces se llega a sentir que no tiene apoyo, que no la entienden. Entonces, pues gente que padece lo mismo es ahí cuando encuentras un apoyo. Entonces, quedamos en ir y por ejemplo fuimos a hacer manualidades un día y pues ahí también pudimos convivir con la gente, ver otras experiencias de vida y también eso creo que los llenó a ellos y también nos llenó a nosotros. Remató diciendo que el ponerse los zapatos de otro hará de esta sociedad más solidaria. La Asociación Civil Una Sonrisa al Dolor apoya a pacientes y sus familias que viven con enfermedades reumáticas, desde consultas especializadas con reumatólogo, cardiólogo, nutriólogo, terapista físico, psicólogo, además de charlas educativas cada jueves último de mes. Para mayores informes de cómo obtener apoyo de esta asociación o cómo poder ayudarlos, se puede llamar en turno matutino al 3336-5838-3838. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.